El día de hoy tengo a un invitado realmente especial, un músico que admiro profundamente, con una trayectoria impecable, Diego Herrera, bienvenido, ¿Cómo estás? Muy bien, maestro, muchas gracias, qué presentación. Pues contento, contento, bueno, aquí con ganas de cotorrear un ratito. Ya se nos hizo, mi querido Diego. ¿Qué onda? ¿Qué tal las vacaciones, Diego? ¿Qué hiciste en este pequeño? Pues bien, no, pues súper tranquilo, madre, tratar de ver un aeropuerto lo menos posible, esa fue la idea, entonces, y funcionó, funcionó porque voló muy poquito, y este, pero bueno, ahí vamos otra vez, y este, pues contentos, contentos, tuvo, tuvo bueno el descanso, pero también tiene su parte súper chida, la chamba, y bueno, pues somos como muy afortunados, muy agradecidos de poder seguir tocando, compartiendo con la raza, y este, pues un proyecto que surgió de un cuartito de azotea, pues llevamos treinta y siete años, este, en lo mismo, ¿No? Entonces, pues muy, muy, muy agradecidos, muy, muy contentos, pues. Oye, Diego, y normalmente en este tipo de breaks, ¿Tú qué haces? ¿Y qué dejas de hacer cuando estás de gira? Pues, este, hay una polarización ahí grande. Una es, o sea, por este, digo, tratar de viajar lo menos posible, cosa que a mi gente cercana no le sienta tan bien, pero lo que menos quiero es eso, ¿Me entiendes? Este, entonces, por un lado, eso, estar como quietos, por otro lado, hay unas ganas de concretar un par de proyectos que tengo personales, y por otro lado, hay unas ganas de no prender el estudio, ¿No? Entonces, este, esta vez, esta vez, he estado más desconectado del estudio, que aquí estoy en el estudio, aquí están los cintas, aquí está todo, ¿No? Este, y he estado más desconectado esta vez, es decir, no aprendo el estudio en todo el día, a ver, a ver qué, qué, qué leo, este, en fin, pero por ahí va la onda, más o menos. Oye, mi querido Diego, ¿Y en qué momento? Caifanes ha pasado por muchos, muchos momentos, ¿No? Ahora, ¿En cuál se encuentran? Pues, mira, yo creo que es como, para mí, el, el, desde el dos mil once, que desde antes, desde antes, este, yo fue de los, de los, de los coqueteadores, o sea, bueno, fue lo que me pasó a mí, dije, yo no me quiero penar sin volver a tocar con estos locos, porque fue muy fuerte, ¿No? Fueron quince años de, de no, de no tocar juntos, siete, ocho de sí, toca de estar juntos, y bueno, en un punto, en algún punto ya dije, pues, este, quiero tocar con estos locos otra vez, pues, eh, y empecé a coquetear con Saúl, pues, a ver qué onda, y bueno, hicimos el, un disco con Jaguares, este, creo que eran unos Grammys ese disco, si no me equivoco, y este, y bueno, pues, empezamos ya en el dos mil once, ¿No? Y de allá para acá, pues, creo que es como, es como cuando conoce una chava, el reconocimiento ha sido, o sea, sí, empieza cotorrear y sales y leve, no sé cuánto, ¿No? ¿Me entiendes? Y poco a poco vas profundizando hasta que la parte, la parte, pues, más vulnerable, puedes bajar como la guardia, ¿Me entiendes? Entonces, que pueda haber confianza de mostrar historias, de mostrar ideas, de, ¿No? Eh, y creo que estamos en ese punto, pues, hemos pasado por muchas etapas y muchos tirones, pero en este momento creo que estamos jalando todos para el mismo lado, que eso es una gran, una ganancia ya, este, y contentos, con ganas de componer, estamos a punto de sacar una ronda nueva, bueno, eh, entonces, bien, yo te diría que muy bien, eh, es difícil, es como estar casado con, con cinco, ¿No? Con cuatro esposas, ¿No? Entonces, y de repente pasamos mucho, mucho tiempo juntos, muchos aeropuertos, muchas comidas, muchas tocadas, por supuesto, este, camionetas, en fin, ¿No? Entonces, sí tienes que tener como, pues, claro, por dónde y, 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 y lo que realmente mueve en este momento lo sucede es que todos queremos estar ahí, ¿Entiendes? Oye, Diego, y justo dicho eso, digo, particularmente tú, Saúl y Alfonso, llevan años, años de conocerse, y de conocerse como todas sus etapas, que es como el reto más grande de la convivencia después de todos estos años. Pues, no sé, no sé si lo tengo tan claro como ese concepto así, eh, porque bueno, pues, uno se puede enganchar en mil cosas del pasado y de, ¿Me entiendes? Que, que han sucedido, que han sido injustas para todos lados, que yo he hecho, que ellos han hecho, que, ¿Me entiendes? Este, pero yo creo que, creo que más estar como en donde estamos, ¿Me entiendes? Y, 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 esa frase Benito Juárez del respeto al derecho ajeno es la paz, o sea, es, es muy neta, ¿Me entiendes? Y bueno, también te vas conociendo, ¿Me entiendes? Y sabes dónde tienes que tener más cuidado que en otros lados, con, con este personaje, conmigo, con el otro, ¿Me entiendes? Y vas como buscando, buscando la forma, pero, pero pues sí, yo creo que es una, un, un asunto de muy, que ser cauteloso, pues, de ser cuidadoso, ¿Me entiendes? Que es lo que estamos, de alguna manera, pues, tratando de, de, de funcionar, caminar de por sí, el, el, la gira es, tiene una parte muy estresante, ¿Me entiendes? Entonces, este, el chiste es buscar el contraste con encontrar buena onda y amistad y rollo y onda alivianada con esta parte, ¿No? Ya si tienes a los güey de seguridad y a los otros no sé qué, que si llega el equipo que no sé qué, y el transporte y la madre, no sé qué, el avión y el pasaporte y la madre, todo ese rollo, este, si es como de repente tensón, entonces, encontrar de este lado, pues, sobre todo, tener ganas, tener ganas de estar, ¿Me entiendes? Ese es, o sea, y, y estar satisfecho y gozar con lo que sucede, yo creo que es muy importante, y esa es una, para mí, es una ley de vida, ¿Me entiendes? Buscar, como es ese dicho que dice, este, que, que hagas lo que te encante hacer, ¿No? Y si no encuentras la forma de que tu trabajo te encante, ¿Me explico? Entonces, como, para mí eso es muy importante, y creo que tiene que ver con, pues, con, con toda la actitud con la que enfrentas las diversas adversidades que tienen la vida que son luchas. Si das esa curva, yo, las cosas se ven de otra manera, ¿No? Fíjate, Diego, que ahorita que hablabas todo ese rollo de los aeropuertos y así, me acordé de, de una analogía que hizo José Ló, el guitarrista de Café Tacuba, que él decía, a mí no me pagan por tocar, a mí me pagan por estar en los aeropuertos, por dar entrevistas, por todo lo que hay detrás de una carrera musical, ¿No? Ya la recompensa es tocar. Pues sí, 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 y bueno, también hay momentos en que estás hecho pedazos y tienes que tocar, que es muy loco, porque hay que ir, en el momento que pisas el escenario, como que aparece una fuerza ahí que, ¿No? A mí me ha sucedido así, la mayoría de las veces, sí hay veces que digo, puta, ¿No? Estás ya muy cansado, pero, pero sí, por supuesto que es una bendición, es un, es un agasajo tocar y recibir eso de la gente, ¿Me entiendes? A estas alturas, después de tantos años, puta, es un garbanzo de la libra. Oye, Diego, a ver, a mí algo que me conmueve mucho es que los fans de Caifanes son absolutamente entregados y, y la música sigue pasando de generación en generación, cada vez hay gente más joven en los shows de Caifanes, ¿Qué crees que tenga su música que ha podido trascender en generaciones? Mira, lo único, lo único que creo que se repetía como constantemente era que nosotros éramos nuestros propios jueces y, y un ejemplo claro ha sido estos, 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 este, estas reuniones que hemos hecho durante estos años últimos, en este nuevo este, no te diré, de hace cinco años para acá, buscando rolas, buscando componer, buscando esto, ¿No? Y creo que, creo que, y no, si no encontramos algo que nos guste, pues no lo sacamos, ¿Me entiendes? O sea, está, está, está poca madre porque no tenemos una disquera que nos obligue a que el 15 de abril tengan que estar las doce rolas listas. Entonces, este, pues, como que hemos sido nuestros propios jueces y hemos sido coherentes con lo que sentimos, ¿Me entiendes? Y por eso es complicado, de repente, porque tienes que llegar a este lugar como de mucha confianza y de mucha apertura para poder explayar las cosas, ¿Me entiendes? No sé, tendría yo la, 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 la receta mágica, si te lo pudiera contestar así lo más. Creo que tiene que ver con eso. Y me acuerdo que al principio decíamos, güey, vamos a hacer, yo trabajaba de conductor en un programa de televisión y hacían no sé qué, no sé capa películas, entonces, hacíamos playback con no sé quién de televisa, la chingada, y decíamos, bueno, ahí sí que nos pidan lo que quieran, pero aquí, no, ¿Me entiendes? Aquí va a ser lo que nosotros querramos, si queremos hacer un solo de siete minutos, lo hacemos, ¿No? Y así, así somos los primeros demos. Le matenme, será por eso, amanece y nada, este, pues nos hicimos como nosotros queríamos hacerlo, producidos por nosotros y tomando las decisiones de producción que quisimos, ¿No? Creo que tiene que ver con eso, con, 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 ahora de repente hay mucha música que sientes que está hecha con el fin de llegar al top cien, al top, lo que sea, o a, o, o satisfacer la necesidad, este, de la moda musical del momento, y bueno, yo creo que todo eso se siente, ¿Me entiendes? Se siente, este, en la rola, ¿No? Así como se siente. Y el público no es tonto, Diego, aparte. Claro, 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 pero, pero, yo siempre he dicho como que esta es una carrera de resistencia, ¿No? De velocidad, ¿Me entiendes? Y aquí el chiste es, o sea, ¿Qué te motiva a hacer música? Las ganas, ¿Me entiendes? Y si tú ves aquí, digo, ahorita, yo te diré, no he tenido que chambear, pero, ahí están mis fierros, ahí están. Claro. Y aquí estoy, ¿Me entiendes? Y aquí estoy metido, aunque no necesite hacer una música para una peli, o, para hacer los arreglos de Caifá, lo que sea. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con las ganas de hacer música con poco. ¿Cuál es el, cuál es la razón por la que, por la que haces, este, música, ¿No? No sé, no sé, o sea, también creo que tiene que ver que la música fue hecha, no con la intención de gustarle a la gente, sino con la intención de gustarnos a nosotros. Que puede sonar muy egoísta, pero, si yo me pongo a pensar en qué te gustaría a ti oír, puta, no, no voy a hacer ni lo que te guste a ti, seguro que no, y ni lo que me guste a mí, ¿Me entiendes? Ni lo que le guste al otro, o sea, es como desviar completamente la historia, ponerte a pensar, ¿No? En un momento dado, decíamos, güey, pues, ya han pasado treinta años y ahora vamos a empezar música nueva, ¿A qué suena? Sí, pues, no sé, vamos a dejar que suene, ¿Me entiendes? Más que a qué debe sonar o qué vamos a incorporar este cinte que, puta, ahora resulta que en el dos mil veintidós ha sido el cinte más cabrón, en vez de, o sea, es más como fluir, y ver qué suena, y pues, ¿No? También en algún punto me preguntaban que por qué había usado esos sonidos ese cinte, pues, porque me gustaron, ¿No? Eh, y bueno, hace años, ahorita me estoy acordando de otra, me preguntaban, güey, oye, esos sonidos que hiciste con, es que yo nada más tenía un DX9, que es un cinto muy limitado, y tenía, no sé si ocho o dieciséis sonidos, entonces, usé la marimba, y usé las cuerdas, y usé el piano, porque es lo que había en el cinte, ¿No? No me estuve rompiendo la cabeza entre dos mil sonidos que hay ahora, güey, yo tenía ocho sonidos, esos son los que usé, ¿Me entiendes? Entonces, no sé, tiene que ver más como con fluir con, en vez de conceptualizar, y, y, y creo que nos hemos manejado mucho así, quienes más de pensar en que si una rola latina funcionaría, porque ahorita la onda que está sonando en Miami, ¿Me entiendes? Ahí te pierdes, completamente desvirtúas lo que sería el proceso creativo. Oye, mi querido Diego, te ha tocado ver un constante cambio a lo largo de estos años de la industria de la música, ¿Cómo ves la actualidad de la industria? Pues mira, yo fui, yo fui director artístico de BMG ocho años, en aquel entonces, que era siempre, yo creo que ya, pues es lo mismo que nuestros papás nos decían, que en mis épocas era mucho más chido, te lo puedo decir, bueno, no sé, no sé cómo sea ahora, ¿Me entiendes? Pero sí veo que toda esta parte orientada al varo, puta, está muy jodida, ¿Me entiendes? O sea, esa no es la finalidad, regresamos a aquel punto, esa no es la finalidad, de repente ves que hay en la serie, es puta, 200 mil, ¿Me entiendes? Y la están haciendo el chingadazo para ganarle al otro, a la otra, a la otra compañía de cine, ¿Me entiendes? A la otra, ¿Cómo se llaman? Productora, ¿No? Y tener más, y o sea, entonces ya no reparas realmente en lo que estás haciendo, y creo que la música tiene que estar, no sé, no toda, hay mucha gente que está haciendo cosas chidas por su propio, porque quieren hacerlas, y que es de donde yo creo que tiene que partir el asunto. Estoy bastante desconectado de la industria, porque cambió radicalmente, en aquella época vendíamos discos, ¿Me entiendes? Ya eran CDs, pero todavía se vendía físicamente, ¿No? Y eso, eso, pues era diferente, porque ahorita no, entonces a mí me dice quien sea de los streamers de música, güey, tu rola son unos siete veces, o siete mil, no tengo forma de comprobar qué es lo que me está diciendo, es lo que es, ¿Me entiendes? En aquella época, pues había que veía un pinche disco físico, que lo tiene este brother, y el otro lo tiene, ¿Me entiendes? O sea, entonces como, como todo es virtual, todo es, ¿No? Las, los likes, y ese pedo, digo, yo le entro porque tengo que entrar, y tengo que informar en algún punto cosas caifaneras, pero por mí fuera, ¿Me entiendes? No, 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 creo que tienen cero, ¿Verdad? Esas cosas, marean horrible, hacen perder el tiempo, cabrón, ¿Me entiendes? Es un enganche, no sé quién me, no sé quién era, no sé quién me platicaba, o leía yo, de una banda que tenía como medio millón de fans, y no llegaron ni tres mil a la tocada, ¿Me entiendes? O sea, entonces dices, güey, o sea, ¿Cómo qué, qué, de qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué estamos presumiendo? ¿Qué estamos? No sé, siento que está muy orientado a ese tipo de, ¿No? Así tú como banda vas a una disquera de las de ahora, pues, te van a decir, a ver, Facebook page, ¿Cuántos fans tiene? Y, y, ¿Cuántas tocadas has hecho? Y, ¿Me entiendes? Como que están muy orientado a ese camino. No sé, me parece difícil, me parece difícil la industria en este momento. Fíjate, Diego, y es un tema que quería tocar contigo, porque sé que eres una persona sumamente abierta en ese sentido, pero, ¿Tú qué opinas de todo este fenómeno actual de las redes sociales y todo el hate que circula en ellas? Pues, mira, yo creo que es, hay una historia, hay una historia de, de dos, que tú, que dice que tienes, tú tienes dos lobos dentro de ti, un lobo negro y un lobo blanco, y el negro que es el mal pedo, el hate, el odio, la negatividad, la envidia, la avaricia, todo ese rollo, y el blanco es el amor, la bondad, el cariño, no sé qué, ¿No? ¿Cuál sobrevive? Es el que alimentes, ¿Me entiendes? Entonces, el enojo, pues, es muy fácil, de repente se resulta muy fácil ponerlo en las redes, pero es como todo, o sea, no sé, me parece algo muy, muy carente de, de fundamento, ¿Me entiendes? De base, de, o sea, tras, no trasciende en lo absoluto, este, no te deja nada, te pasas una semana metido ahí, ¿Me entiendes? No te deja nada, porque ya ni siquiera es cierto, te ponen ahí, ¿Me entiendes? O sea, puta, ya para saber si, si la noticia que leí es cierta, pues, tienes que ser un investigador, tipo Sherlock Holmes, así perrísimo, sí, la neta, ¿No? Entonces, este, creo que es muy, no sé, hay una parte, la única parte chida es poder conectar con gente, mucha gente, o poder mostrar tu música a mucha gente, esa parte me parece chingona, pero, pero, pero es dificilísimo, hay tal, tal oferta, que no, puta, este, no sé, no, yo, eh, creo que nos, nos, nos es, o sea, el valor que se le da de repente al pinche celular y a la llamada del celular y al mensaje y, ¿No? ¿Me entiendes? O sea, yo soy de los que ni más, no pongan el otro día, el otro día me lo traen una comida con los que hay. A ver, cabrón, el que saque el celular va a pagar la cuenta, güey. Estos putas, todos acá, ¿No? Con abajo de la mesa, güey, no sé quién se paró dos, tres veces al baño, disque al baño, ¿No? Este, en fin, pero estuvo chido. Y, y, y yo viví la mitad de mi vida con eso, cabrón, ¿Me entiendes? Estaba chingón, o sea, realmente, eso ahí va a estar, ¿Me entiendes? O sea, mi jefa, mi jefe, no sé, mi, 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 mi chava, mi hija, no sé si, ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que yo apreciaría más, pues, ¿No? Entonces, y es muy fácil, es muy fácil caer y envolverte y enviciarte con esa madre. Oye, Diego, y dejando fuera Caifanes y, y los proyectos, ¿Tú, en qué momento te encuentras ahorita? Pues, yo creo que en uno bueno, fíjate, muy contento, muy, muy con, pues, pudiendo ver, pudiendo ver lo que, lo que, lo que hemos hecho durante tanto tiempo. Es difícil, es difícil no meter a Caifanes en el, en el Sí, es que es el 80% de tu vida, oye. Pues, sí, la verdad, ¿No? Y este, pero bien, creo que, creo que pudiendo pararme bien en este momento, en este lugar, ¿Me entiendes? Y con, y pudiendo manejar bien, de repente, este, uno tiene sus, sus dragones, como que se te escapan cuando te, algún, algún estímulo externo te los alborota, ¿Me entiendes? Y son pinches historias que no tienen resueltas ahí, que de repente, y creo que, creo que, no es tanto de controlar, sino de procesar de repente estas historias para que no tengan, ¿No? El peso que, o el miedo así enorme que te da, güey, de repente que la trabajas, ves, ves, la chambeas con eso, y dices, pues, dices, pues, órale, cómeme, ¿Me entiendes? Y este, y resulta que no es ese, ese dragón enorme que tú pensabas, ¿No? Pero bueno, como a mí me parece importante como, como estar en paz con el pasado, ¿Me entiendes? Y creo que con chambe me ha costado mi trabajo, lo que tú quieras, pero, pero creo que lo he logrado bien, y, 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 pues, eso te da chance como de transitar más ligero, traer menos piedras en la mochila, ¿No? Creo que Cabral es el que decía que siempre llega primero el que va más ligero, ¿No? Y todos, güey, todos, o sea, no se trata, ¿Me entiendes? De repente, no, ¿Por qué terapia y la chingada si no estoy loco? Todos, todos tenemos esa carga, como seres humanos, por la educación con la que tuvimos, porque el jefe y los jefes trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero la cagaron como la que he cagado yo con mis hijos, o sea, ¿Entiendes? Es ley de vida. Entonces, a mí me pareció importante, en un tiempo, ¿No? Entonces, me metí en chamanismo años, y ahí sigo, este, y sigue siendo como parte importante de mi vida y de mi forma de vivir. Entonces, te digo, creo que, creo que bastante bien. ¿Qué es el chamanismo, Diego? ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué es lo que hacen? Pues, mira, es este, hay muchas técnicas, o sea, el chamanismo estricto, te diría yo, son la, eh, es un sistema, una técnica de, 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 una forma de vida, ¿No? Eh, que desarrolló ciertas herramientas para curación, para sanación, eh, con elementos muy diversos, pues, y con elementos muy primitivos, ¿No? Eh, de repente tú ves un chamán en Siberia que utiliza las mismas técnicas que uno en Tepoztlán, ¿Entiendes? Hace cincuenta años o cien años, ¿Me entiendes? Entonces, este, hay como una conexión muy particular con la tierra, con la naturaleza, con el universo, ya me ponle el nombre que quieras, este, de mucho respeto, ¿Me entiendes? Por un lado, y, y, y buena parte como de, pues, de sanación, cabrón, de trabajar contigo, de trabajar con tu historia, de trabajar con, meterte ahí, esa madre que te aterra, a ver, cabrón, ahí vamos, ¿Me entiendes? ¿Ahí es donde? Para como desmembrarla, este, ¿Me entiendes? Y que no tenga tanto peso, de repente, ¿No? Entonces, eh, o sea, como, no sé, es un sistema de entrecreencias y prácticas y ¿Me entiendes? Y hay como muchos, muchos caminos diferentes, creo, ¿No? Eh, y al final creo que, creo que todos buscan eso, todos buscan un poco, pues, poder estar bien contigo, ¿Me entiendes? Porque tú ves que, porque muchas, o sea, muchas cosas, las, 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 este, adicciones, por ejemplo, tú te pides, porque no puedes estar contigo, ¿Me entiendes? Estás aquí sentado y de repente dices, ay, cabrón, que me pinche tabaco, estaría chingón porque estoy sintiendo que, ah, no sé qué, un gallo, ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues, esas son emociones que están ahí, ¿No? Y bueno, el chamanismo a lo mejor, estrictamente, ortodoxamente, es otra cosa, o tiene que ver con eso, al final, tienes, tiene que ver con que hay una energía que se mezcla con tus pensamientos y las dos partes, este, se reflejan en tu cuerpo. Entonces, a través del cuerpo puedes llegar a cosas y pensamientos que te ayudan a procesar más rápido tus historias, ¿No? Es chamba, es mucha chamba, hay que, hay que, hay que pedalearle, hay que tocar lugares incómodos, y hay que, este, meterte a lugares que, desde luego, uno tiene con diurex, cabrón, el pedo, y con hilitos, ¿Me entiendes? Hilito dental y diurex detenida, la vida, así, no le muevas que me voy pasando, pues, no, ¿Me entiendes? Entonces, este, pues, sí, sí, es, es, es difícil, pero, pero creo que Bogotá, súper sanador, súper, súper, súper importante sanador, y es muy importante que te des cuenta de lo que pasa en ti, cuando alguien más hace otra cosa, porque si no te pasas mentándole la madre al otro, echando las culpas, yo soy un, yo estoy súper chido, cabrón, que es tu pedo, y tú la cagaste, y tú, ¿Me entiendes? Estás repitiendo la historia como todo el tiempo. ¿Qué rollazo te tiene? Oye, Diego, eres alguien muy despierto, espiritualmente, y me interesaría saber cuál es tu visión de la muerte. Pues, no te creas, mira, aquí, este asunto del aprendizaje, creo que tiene que ver con desaprender, desaprender todo lo que aprendiste por muchísimos años, ¿Entiendes? Entonces, no es tan fácil, o sea, toma tiempo, así como tomó tiempo aprender todo lo que aprendiste, toma tiempo desaprender todo lo que aprendiste. Y, y no te creas. Qué buena analogía, sí tiene todo el sentido, güey, está muy cabrón. Y este, no, no, pues sí, no, no es de la noche, no, pues yo voy acá, no, güey, no, porque me pasaba de repente de que puta estaba en, ya después de seis años, cabrón, de estaría buscando por acá, y el eneagrama, y el chamán, la chingada, el temazcal, pan, 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 puta, y me regresaba la misma historia, ¿Entiendes? Güey, o sea, ya lo hablé, ya dije que esto, y la autoridad, y este pedo, y no sé qué, mi papá, la chingada, y luego, y otra vez, yo, entonces, bueno, toma tiempo, este, no te creas, yo no hay una parte que no estoy tan en paz con la muerte, si me da, tiene una parte donde me da miedo, pues, ¿No? Este, yo creo que aceptar, aceptar, es muy importante, y ahí viene, ¿Me entiendes? Pues ahí está, o sea, lo único seguro que tenemos en esta vida es eso, es clavar, entonces, es muy caro, este, pues sí, entonces, hay como que aceptarlo, ¿Me entiendes? Y sí, hace rato tú me preguntabas en qué lugar estaba, yo creo que sí estoy como buscando, con muchas ganas, disfrutar cada momento que pueda, ¿Me entiendes? Y tratar de darle la vuelta a las cosas, de tal manera que, pues, que lo que pueda parecer un obstáculo, o un mal pedo, o algo que es una situación complicada, pues, ver cómo le haces para que, para traspasarla lo más ligero posible, ¿No? No hay tiempo, no hay tiempo para estar enojado todo el rato, para, ¿Me entiendes? Entonces, creo que sí es importante limpiar eso, y bueno, pues, ¿Eh? ¿Qué digo? ¿Qué te digo? De la muerte está cabrón, está cabrón, es este, es, es un tema complicado, no te puedo decir yo que digo, ya, puta, no, pues, que venga, porque voy a trascender, no, pues, todavía tengo mi chamba que hacer, ¿Me entiendes? Pero, sí creo, sí creo que hay, hay, asuntos después de allá, ¿No? Seguro, seguro. ¿Crees, crees que haya otra dimensión, o cómo ves la posa? Sí, 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 definitivamente, y hay otra energía que está ahí, hay otra bola de cosas que no percibimos nosotros aquí, ahí están, pero no las vemos, ¿Por qué no estamos, no aprendimos? Aprendimos, si tú te pones a trabajar con hacer esto, por ejemplo, ¿Me entiendes? Si la sensación que tienes en tu mano, la chingada, y te clavas luego en, 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 de buscar, o sea, acabas leyendo con las manos, ¿Me entiendes? Lo que pasa es que hay que chingarle, ¿No? O sea, si tú cierras los ojos todos los días y caminas alrededor de tu casa, en la madre puta, vas a desarrollar la sensibilidad chingona, pero hay que, o sea, hay que trabajarlo, como aprendiste a leer, como aprendiste a muchas cosas, ¿Me entiendes? Ahí está, todos lo tenemos, ¿No? Mucho más desarrollado en, en, este, en Oriente, ¿Me entiendes? Que la gente que se dedica mucho a meditar, todo esto, pues, sabe, sabe que eso ahí está, cabrón, y lo siente, y lo puede trabajar, y lo puede, ¿Me entiendes? Pero hay que, hay que, hay que aprenderlo, pues, ¿No? Ya, te juro, ahorita yo he estado así, güey. Con tus manos así, cabrón, y siente la pelota esta, y se párrala, se acércala, ahí está la energía, ¿Me entiendes? Ahí está, y todo eso afecta, el otro ya estaba viendo una, así, pendejeando en internet, un güey que va con chanclas, y pone un voltímetro, encajado en la tierra, y lo agarra, con el otro polo, cabrón, y pues marca veinte, ¿No? De repente se quita la chancla, mete un pie en la tierra, cabrón, así nomás, pisando el pasto, puta esa madre se va a doscientos cincuenta, esa energía está, cabrón, o sea, para algo el más, ve más escéptico, si te ocurre, y enseñas esa madre del voltímetro, eso ahí está. Sí, dices, no mames, ahí está físicamente, güey, ¿No? O sea. Sí, nos afecta de diferentes maneras, ¿Me entiendes? Y se puede trabajar con medio de, o sea, entonces, de repente, estamos como muy así, cabrón, ¿No? Muy encerrados, hay toda otra vida paralela, ¿Me entiendes? Sin, sin noticias, y sin, que a mí me parece muy importante, volvemos a los lobos, cabrón, pinche noticiero, toda la mañana este güey no sé qué, y este güey le metió la madre al otro, y pataron a no sé qué, puta, cabrón, le estás, estás llenando de, ¿Me entiendes? O sea, de esa información al final, este, de la comes, las similas, ¿Me entiendes? Te afecta de diferentes maneras, entonces, el chiste es cómo nutres eso, pues, o cómo puedes estar más en contacto con esa otra parte, ¿No? Oye, Diego, vivimos una, una época de bastante tecnología, y, y creo que falta muy poco para que el ser humano pise otros planetas, ¿Tú qué opinas de esta nueva versión del ser humano? O sea, ¿Crees que nuestro destino esté en otras, en otros planetas, en otras galaxias? Yo podría haber cosas en otras galaxias, yo creo que hay, yo creo que hay, el viaje es de regreso, para adentro, creo, más que para la tecnología, ¿Me entiendes? La tecnología, pues, o sea, ¿Y qué? Si, voy a tener unos pinches lentes que me van, voy a contestar, o sea, ¿Y qué? No sirve de nada, para mi gusto, ya tengo un teléfono que te hace un chingo de cosas, ¿Me entiendes? Y ya, con eso tengo para rato, ¿No? Este, hay una parte donde estamos muy desconectados de esto que te digo, de pisar la tierra con el pasto, con los, ¿No? También leía por ahí que cuando llegas a la playa te sientes súper feliz, y no es la chena, ni es, sino son las patitas en la arena acá. Sí, están haciendo tierra, están arraigando, ¿Me entiendes? Entonces, también, esto, esto ha generado todo otro lado de gente mucho más consciente, ¿Me entiendes? Y de documentales, y de preocupación por todo esto, hay, hay todo otro camino por, por un lado que a mí me parece interesante. No creo, o sea, qué chido, qué chido que, o sea, me maravilla que se pueda llegar a otros planetas, pero lo que me maravilla es que la mente del ser humano pueda hacer una cosa tan compleja, como diseñar una nave espacial, que tacatán, tacatán, no tanto el conquistar Plutón, ¿Me entiendes? Me parece, me parece más, más fascinante decir, güey, o sea, de qué somos capaces, ¿No? ¿No? Pero, en un momento dado, siento que las baterías están mal enfocadas hacia ese lado, cuando estamos acabando este, ¿Me entiendes? O sea, nos falta, nos falta conectar, conectar de persona a persona, ¿Me entiendes? O sea, este, aquí en la tierra, sin mayor pedo, ¿No? O sea, toda esa velocidad que lleva el internet, si te zafas, no pasa nada, eso ahí sigue, y va a seguir igual, cabrón, ¿Me entiendes? Si te quitas de las pinches noticias, igual, las prendes en una semana y va a ser lo mismo, si yo le meto la madre al otro, el otro ya no sé qué, o sea, entonces, creo que, creo que, a mí la parte que más me gustaría que se recuperara es esta, pues, como de toda la sabiduría, la sabiduría de, pues, de vida, cabrón, de todos los nativoamericanos, de los mexicanos, ¿Me entiendes? O sea, creo que ahí está, y le gusta el honrar a la tierra y el honrar todo, o sea, de repente ver la naturaleza, es unas cosas alucinantes, cabrón, ¿Entiendes? Yo estoy sembrando ahora cosas y digo, no manches, o sea, ¿Cómo aparece esta madre del, ¿Me entiendes? O sea, de veras, es como milagroso, uno lo da por sentado, ¿No? Pero este tipo de cosas sencillas creo que nutren la vida de cosas bien chidas. Es que el otro día, yo justo reflexionaba, mi querido Diego, y creo que el momento en el que aparentemente los humanos estamos más conectados, me refiero a conectividad digital, es cuando más desconectados hemos estado, o sea, de la esencia de nosotros mismos. Sí, yo creo que es un, mira, yo no sé, hay gente que te puede dar unas teorías súper perras del control y del, que sí, por supuesto que puede haber una buena manipulación, nos pueden tener como morreguitos, o sea, nos tienen, no nos pueden, ¿No? Este, pero sí es súper falso, o sea, la conexión esta, ¿Entiendes? Conexión así como sentados aquí cotorreando y este, ¿No? Conexión en una tocada, y aún así todo el mundo sale del celular, para llevarse un celular, y que llegue a su casa y suene como el culo, porque distorsiona perrísimo el pega, ¿Me entiendes? Para enseñárselo a su papá. No, güey, luego los borran, ni siquiera, hay un estudio en Harvard en donde dicen que el 95% los borran, güey. ¿Qué chingas tú le dices? O sea, es un poco como, yo estuve ahí, yo quiero, ¿No? ¿No? Y, y, y es como verse a uno, no verse en los demás. Entonces, yo quiero que tú veas que yo fui al concierto de no sé qué madres, ¿Me entiendes? Ese güey, disfruta el concierto estando ahí, ¿Me entiendes? Entonces, es como, no sé, si es engañoso, es engañoso, y muy falso, muy falso. Y una vez, cuando estaba con lo de música en silencio, me daba pena arrancar así con 50 followers, o no sé qué, y compré unos. Así que, no, pues, ponle 30 dólares, güey, te damos mil, serio, no sé, una cosa así. Entonces, ¿Para qué? Y me dieron unos 500 followers, y los empecé a ver, y entonces, no, era nadie, ¿Me entiendes? En su perfil de Facebook no había nada, una foto de un güey, nada más, todo lo que le gustaba, le gustaban las compañías de no sé qué. Entonces, es muy falso, o sea, esa conexión, pues, a mí me parece como muy, muy vacía, pues. Entonces, buscar, buscar, estar cerca de tu gente, ganó, este, eso está como muy perdido, yo creo, muy, muy devaluado, ¿No? Y es lo más valioso, por supuesto, si le encuentras la forma, ¿Entiendes? Creo que es lo más valioso de la vida, pues, lo que más puedes apreciar, porque, como bien dijiste la pregunta anterior, ¿Qué piensas sobre la muerte, güey? Sí, 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 sí. No estamos aquí para siempre, cabrón, y, 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 sí, las pinches redes son, son muy manipuladoras, este, muy, te espían mucho, pues, ¿No? Como, y para venderte lo que, lo que estás, en fin, ya sabes, esto que te digo. Sí, sí, sí. Diego, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados, para ti, ¿Qué es la música? Uf, pues, una gran compañera, de entrada, súper, súper compañera, ¿No? Yo creo que estoy tratando de pensar cuando decidí dedicarme a la música, porque lo decidí, pero ya estaba, ya estaba en mi idea, súper clavado, ¿No? Entonces, este, mi jefe, mi jefe, mi jefe, no, mi jefe se rompió un brazo en un caballo y se lo, y se lo, a hora de guisárselo se lo dejaron muy mal, entonces le dije, entonces tenía, le dijeron, no, toque la guitarra para que se les rehabiliten los tendones y los ligamentos, y, y entonces, este, de ahí viene una buena parte del, de la parte musical, pero, sobre todo, una gran compañera, cabrón, o sea, de momentos complicados, de las, estoy poniendo mi pianito, y ahí nos vemos, ¿No? O escuchando, ¿No? Escuchando, te lleva mucho a este lugar al que te hablo yo, que está tan alejado de las redes, de repente, te lleva un lugar como más interno, más, donde bajas la guardia, te quitas la armadura, güey, estás como un poquito más expuesto, sensible, ¿Me entiendes? Porque tú no se ponen la pinche pared, te lo pones para todo, para lo chido y para lo culero, ¿Me entiendes? O sea, dejas de sentir, ¿No? Entonces, como, la música tiene esa, ese, ese, esa, se salta a todas las barreras, ¿Me entiendes? Se salta, o sea, a menos que seas músico y digas, güey, ahí está ahí, no va a ser un fa menor, aquí le acabó este güey, ¿Me entiendes? O que puedas analizar así como desde, desde dentro, ¿No? Te pasa derechito, ¿No? Y te lleva mucho a ese lugar. Entonces, lo primero que se me ocurre decirte es que es una gran compañera, ¿No? Y, 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 y por otro lado, también es un lenguaje muy chido para compartir con otros seres humanos, ¿Entiendes? O sea, yo disfruto mucho lo que pasa en este, en el escenario, pues, y, 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 y cómo nos aventamos, este, toritos, y, ¿No? Y figuras, y, en fin, ¿No? Todo eso me gusta mucho. Y, 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 y bueno, es una comunicación musical, técnicamente, pero hay una comunicación emocional, pues, que también es muy, 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 este, muy rica, muy valiosa, la gente, ¿No? Cómo se conmueve al escuchar ciertas cosas, ¿No? Y tú al ver eso, cómo te conmueves tú, ¿No entiendes? Entonces, creo que esa es una gran virtud, una gran virtud que de las mayores que tiene la música, somos música, el corazón es un beat, ¿No entiendes? La respiración es un beat, este, ¿No? Entonces, empezando por ahí, nosotros, nosotros, hay un tiempo yo tocaba con un grupo de quien ves, africanos, ¿No? Este, y nos contrataban en fiestas, yo y yo en Morelos, y este, y aquí, bueno, en Cuerna, nos contrataban para llegar como a la una de la mañana, si, pues, ahí estaba el pinche reventón, así, bueno, ¿No? Y a la una de la mañana llegábamos seis, siete güeyes con jembes, puta, no sabes lo que le salía a la gente de primitivés, de fuerza, el tambor, el tambor es muy cabrón, el tambor es fuertísimo, ¿No entiendes? Es como toda la parte más primal, más este, primitiva, más esencial, ¿No? Las señoras que están con situaciones perifurías, de repente, las bebías bailando, maestro me salía, me centraba el chamujo, ¿Me entiendes? O sea, puta, una onda sexual perrísima, y este, y bueno, bien chido, bien chido, dices el poder de la música, ¿Me entiendes? Y ya estaban pedos, entonces, eso ayudaba. Pero de todos modos sacas lo más esencial, güey. Y estaban muy comportaditos bailando ahí, dejabas el tambor y empezaba eso, que es muy fuerte, a mí el tambor me puede mucho, la gaita me puede, perrísimo, la música gitana me puede, perrísimo, ¿Me entiendes? Una vez me invitaron en Madrid y no podía parar de llorar durante toda la noche, yo no berreando, ¿Me entiendes? Pero me salían, o sea, güey, que ya me daba pena con los güeyes que me habían invitado, y perdón, pero pues el mismo, o sea, que este pedo me está tocando hasta la fibra más perra, ¿Me entiendes? Lo que me hace pensar, que algún día fue gitano yo. O seguramente tienes alguna ascendencia ahí gitana, ¿Eh? Seguramente. O en yo, hicimos el Camino de Santiago con mi vida, pues sin ningún motivo religioso, sino más que el de que implicaba caminar. El reto, ¿No? O sea. Pues caminar, y bueno, sí, también hay una parte mística, pues, o sea, importante, yo creo, y una energía cabrona en ese camino que lo ha hecho tantísima gente durante tantísimos años, ¿No? Este. Bueno, no, es que no se lo cuenta, porque llegamos a Santiago después de diez días de caminada, y tal, este, y hay un güey tocando la gaita, y bueno, entonces me decís en pedazos ahí, ¿No entiendes? Este. Pero hay una parte como, digo, había mucha emoción, pues, después del cansancio físico de todo esto, ¿No? Pero hay una parte de la gaita que a mí, puta. No sé qué es lo que toca. Es instrumento, Diego, ¿No? A mí me evoca nostalgia, no sé, es. Celta, onda celta, ¿No? Sí, el timbre es muy chilla mucho, y obviamente los, el tipo de escalas que utilizan, y no sé, sí, sí, sí concuerdo. Oye, ¿Cómo fue la experiencia de haber hecho el camino de Santiago con tu esposa, te lamentaste? Sí, con mi ahora esposa, en ese momento no era mi esposa, pero sí. Era tu novia en ese momento. No, me hicimos diez días, y hicimos, este, doscientos kilómetros. Y este, sí, además loquísimo porque volamos a Santiago y nos agarró un taxi, ¿No entiendes? Y en una hora y media ya nos había puesto en el lugar que nosotros teníamos que hacer en una semana, de regreso, ¿No? Entonces, ¿De qué pedo? O sea, entonces, bueno, llevábamos nuestros playlist y la chingada, no se cuenta, yo no prendí el celular ni la música en los diez días que estuvimos ahí. Muy padre, muy padre, padrísimo, porque, pues, el simple hecho de pensar ¿Qué vas a hacer mañana? Pues, solo voy a caminar, cara. Sí, veinte kilómetros. Sí, mira, físicamente, pues, digo, sí, por supuesto, no lo haces todos los días, tiene una cierta demanda, pero, pero emocionalmente tiene una demanda mucho más carbón, ¿Entiendes? Porque te hace reparar en cosas, te hace ver de otra manera, este, revaluar con lo que estás disfrutando, qué tanto disfrutas tu vida diaria, no sé, es todo un pedo, pues, o sea, yo también pensé en ese momento, esto, o me junta mi mujer de por vida, camu, o nos sacamos los ojos, sí, claro. Sí, hombre, maravilloso, digo, yo lo disfruté enormemente, es de las experiencias más chingonas que he tenido, este, por eso, por decir, güey, o sea, ¿Qué tienes que hacer? Caminar. ¿Y acabaste muy madreado? No. ¿No? Sí, madreadón, güey, sí. Pero. Un punto donde pedimos que se llevaran las mochilas, no estamos acostumbrados a cargar mochilas, entonces, por seis euros, el taxi te las moví a veinte kilómetros en exactamente diez minutos. Es un paro. Pero tú caminale, cabrón. Entonces, este, no, pero muy, no sé, no sé, me encantó a mí, me encantó, me encantaría, porque en realidad el camino es como de ochocientos kilómetros. Nosotros hicimos la última, el último pedacito, ¿No? Este, pero, pero son de esas cosas que a mí me llaman mucho la atención, como con toda esta historia, con todo, ¿Me entiendes? Es, era algo que yo quería hacer, y, y, y sí, es una experiencia muy recomendable, es difícil de explicar, ¿Me entiendes? Pero, en los retos más perros no fueron los físicos, te diría yo, ¿Me entiendes? Pero tampoco fue un reto, o sea, yo lo disfruté muchísimo, ¿No? Sí, había momentos, pero, pero es una experiencia total, de las que a mí me gustó, digo, a mí me gusta mucho, como creo que hay mucho ahí también, hay mucha riqueza en ese tipo de experiencias, en ese tipo de vivencias, ¿No? Que, que, que de repente abandonamos por el pinche teléfono, cabrón. Fíjate que yo fui scout muchos años, y tuve la oportunidad de subir muchas montañas, digo, desde Lista, la Malinche, y, y, creo que de las sensaciones más divinas que he experimentado en mi vida, es cuando llegas a la cumbre de una montaña, ves la inmensidad, y te sientes espiritualmente tan grande, no sé si has tenido la oportunidad de subir una montaña, es otro. No tanto desastro, pero sí, 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 entiendo un poco, en Tepos hemos hecho, hay unas, hay unos caminos que te vas por atrás y acabas subiendo, por ahí por la caseta de Tepos, ahí entras a unos caminos y tú sacabas, están muy de alto. ¿Como a Matlán, por ahí? No, a Matlán está para abajo. Ok. Llegas a Tepos, bajas, ya para Matlán, esto está como por la caseta, por la caseta de Teposlán. Ah, ok. Es una parte alta. Tú al llegar, bajas, ya llegas a Tepos, ¿No? Pues en esta parte alta, hay unos caminillos por ahí, y ahí alguien, te tiene que, alguien que le sepa, te tiene que llevar, yo no lo sé, me han llevado, pero este, pero sí, esta parte como de ver todo eso, ¿Me entiendes? Este, pero a mí la parte que me gustaba mucho era como de, de conectar de repente con tu cuerpo también, estamos súper desconectados, ¿Me entiendes? Súper desconectados, y creo que es importante este, desarrollar esta sensibilidad de cómo le sientas cierta comida a tu cuerpo, cómo le sientas cierta comida a las madres que le metes, este, como esa conexión me parece importante, y, y el camino tiene que ver con eso, ¿Me entiendes? Este, te regresas a eso, puta, me estoy doliendo no sé qué, que no me vaya, se me vaya a mojar el pie, lo peor que se te moja el pie, porque entonces te empollas, y puta, ahí me dio madre. Entonces, este, estas son tus preocupaciones, ¿Me entiendes? Están chidas, o sea, como, como, como aterrizar lo sencillo a lo, eso, eso es lo que me dejó mucho diferente, el camino de Santiago. Independientemente de que unos parajes, que decías, no manches, ¿Qué es esto, me entiendes? Y unos personajes loquísimos ahí caminando por ahí también a la par contigo, estaba chido, muy bien. Debes de ver todo tipo de banda ahí caminando contigo, ¿No? Es raro. Muy, muy, muy bonita experiencia, sí, sí, además de todo el mundo, y de repente se nos pegó una chinita o japonesa, no sé de dónde era. Ajá. Llevaba ya veinticinco días, con tres calzones, tres camisetas, cinco calcetines, vamos, ¿No? Padre, también dice, va, hay una parte muy simbólica donde dicen que vas tirando todo lo que no necesitas, que vas cargando en la vida. Entonces, te hace un pinche sleeping bag, no sé qué, con una almohada, y la almohada al segundo día dices de la chingada, que tienes que estar cargando esta almohada, ¿Me entiendes? O sea, entonces, como esta simbología con, con la vida misma, en donde estás cargando una bola de chingadera, es que no necesitas, ¿Me entiendes? Sí, es una analogía, es una analogía al final de la vida, o sea, avanzas, y las cosas que te pesan a la chingada, güey. Entre muchas otras cosas que te cuestiones, pero vale la pena que no pueda ser. Oye, Diego, me gustaría hacer una línea de tiempo de la música que has escuchado a lo largo de tu vida, desde la infancia, cómo vas creciendo, hasta la música que te recuerda a tus hijos, y la música que escuchas hoy. Vayamos a, a, a Diego chiquititititititito, ¿Cuál es la primera música que te recuerda a tu vida? Bossa Nova. Mucha Bossa Nova. Chico Warker, ¿Me entiendes? Esta parte como de, cuando, cuando escuchas tanta música y tanta sobreoferta que hay, uno acaba regresando a sus raíces, ¿Me entiendes? Yo creo, ya lo que, ya, ya, bueno, ya me salté mucho, espérate. Este, Bossa Nova. O sea, el Bossa te recuerda a tus jefes, Diego. Mi jefe era Bossa, cabrón, el de güey. Cien por ciento, órale. Sí. Entonces, puta, la Bossa Nova es una cosa gloriosa, maestro, bellísima. Hasta me dan ganas de llorar, vos, nomás de decírtelo. O sea, es una música muy, cabrón, muy, o sea, me entiendes, con una riqueza rítmica, una riqueza, este, armónica, melódica, ¿No? O sea, no, 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 mami. A la vez, yo en el Bossa Nova siento mucha paz, mucho calor, no sé, y es algo bien. Mucho corazón. Muy cabrón. Sí, sí, sí. Ponte, o sea, una vez más lejos, este, Aguas de Marzo. Ajá. Elis Regina y Tom Joven, encantada por ellos dos. Por Elis Regina y Tom Joven, una puta madre. O sea, armónicamente es bestiar, ¿Me entiendes? Y lo que transmite y la, o sea, estas risitas del final de Elis, bueno, en fin, no, en fin, bueno, esta era, esta era mi primera. Luego, este, empecé mucho folclor. Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, este, Violeta Parra, Víctor Jara, este. Y Violeta Parra, qué buena, qué buena. Cita Rosa, toda esa onda, yo me fui folclore con mucho tiempo, salsa, después. Ya, ya cuando, yo toqué salsa muchos años, y este, a la par, ya toda la parte como de jazz, que fue la parte de Egberto Gismonti, ¿Me entiendes? De Hermeto Pascual, de otro que se llamaba Dejaman, y ahí empieza a entrar, eh, SM, que es un sello que se llamaba European Contemporary Music de Manfred Eicher, un alemán, y es que firma a Richard. Enrique Tussent me lo, me lo recomendó. Bueno, esto es una, una, o sea, ese catálogo es una cosa alucinantísima. Este, está ahí Eberhard Weber, Keith Jarrett, Jan Garbarick, que es un dios, este, Gismonti, eh, toda una bola de nórdicos, siempre me ha encantado toda esa parte, no sé, no sé qué me gusta de los nórdicos, de, fui a Islandia, a ver qué pasaba ahí, porque todos los músicos islandeses me vuelan la cabeza, dije, pues, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacan estos güeyes? ¿Me entiendes? Oral Fugarnals, este, de Siburros, Bjork, que es una onda más pachecona, este, Johan Johansson, en fin. Pero bueno, estábamos después en lo folclórico, de ahí te digo, me fui mucho al jazz, cuando, cuando, yo termino la prepa, te lo hice de milagro, este, me peleó con mi jefa, y me voy a vivir con los Tuzent, a casa de los Tuzent, con Eugenio, Enrique, y Fernando, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, putas, otro, otra, otra, que, que yo creo que me marca hasta la fecha, pues, de repente, escucho cosas de rock, que me gustan, ¿no? Pop, pop, me gustan varias cosas de pop, que varios de mis fans se van a encabronar. ¿Cuál sería como tus guilty pleasures de pop? No, bueno, no sé si sea tan, tan, pero, por ejemplo, o sea, de producción, de XTC, me gusta mucho, Tearful Fears, ¿entiendes? Este, Gabriel, Gabriel, puta. eh, pero hay cosas como Sara Vareils, por ejemplo, eh, que es mucho más pop, pero es una, una chava que canta pop, este, yo necesito que la música tenga armonía, entiendes, y que tenga melodía, entonces, hay mucha cosa, el rock, el rock, de repente, es un poco, no es tan rico, como lo podría hacer la salsa, como podría ser el Rosanova, o el jazz, sin embargo, hay cosas, hay cosas que me gustan mucho, por Occupy Tree, por ejemplo, que son más progres, me gustan, este, no sé, hay cosas, he regresado mucho a lo clásico y al jazz. ¿Oy le entraste a la música clásica en algún momento? No, digo, no, de repente estudiar cosas, ¿me entiendes? Pero me encantaría, porque esta es una cosa, wow, me vuelan a la, yo siempre arranco ya con música clásica, toda la primera mañana, o sea, la primera parte de la mañana, un par de horas, y es que es un invento glorioso, ¿cómo se maneja la orquesta y los colores y los, no? Lo tuve que hacer, lo hice mucho tiempo, música para comerciales, y inglés, y este, y bueno, para el sound scoring, el film scoring, la parte de las telis, la orquesta, la cuerda, todos esos colores son como básicos, ¿me entiendes? Y la mayoría teoría de, como que te permite moverte hacia muchos lados y tener diferentes tipos de expresión y ayudar a la imagen, la orquesta mejor que nada, ¿me entiendes? Entonces, este ha sido mi acercamiento, no, me hubiera gustado, y me llamó la atención que yo renegaba, yo era un güey que decía, nada, ni madre, yo no quiero música clásica porque yo quiero estudiar jazz, y, y, y la música clásica tienes que leer a huevo, o sea, está todo escrito, entonces no puedes improvisar, y no, ahora me he visto estudiando de repente cosas clásicas que me llaman la atención, pero no, fue más por el jazz, más por, ¿no? Sobre todo el jazz. Oye, ¿y cómo fue, cómo fue esa etapa? Bueno, ahorita mejor avanzamos esa parte. Me, me, me comentaste hace rato que empezaste en la música, porque tu jefe se cae de un caballo, y le, y le recomendaron tocar la, la guitarra, ¿no? ¿Cómo fue ahí tu primer acercamiento a un instrumento, y cómo evolucionas? Bueno, había una lira ahí siempre. ¿En tu casa? Sí, posiblemente. La lira, bueno, estaba una lira, y la de mi jefe. La de mi jefe la tengo, tiene, pues tendrá, puta, 70 años, una guitarra brasileña, casi, no sabes el tono que tiene, es una guitarra acústica. Lo único que le dé de él, su lira, pero puta, con eso me siento más que, este, eh, me empecé a meter a la música folclórica, nosotros estuvimos en la del Valle, en un lugar que se llamaba La Peña de Luz, bueno, estuvimos en escuelas activas, entonces en las escuelas activas, pues te enseñaban, este, estas rolas de, de Daniel Biglietti, de Dale tu mano a Indio, de Aves Alambrá, Ara, ¿no? Y este, y entonces abriamos toda una banda, de la escuela estábamos ahí, en la escuela estábamos en la mañana, y en la tarde íbamos a La Peña, ¿no? Entonces tocábamos, teníamos nuestra banda de, empecé a tocar Kena, me llamó mucho la atención. En primera gafía, la Kena, este, me llamó mucho la atención. La Kena, no sé por qué, entonces empecé a tocar Kena, la guitarra, cuatro, charango, ya sabrás, ¿no? Tomaba clases yo, pues, semanales, de música, y estuve en la superior de música, estuve muy poco tiempo, no llegué ni al año, y este, y después, pues, mucho, llegó un punto en que, yo estaba con el sax, ¿no? Cuando los docentes, dije, güey, yo no voy a llegar a tocar con los güeyes nunca. Sí, con los sacs B, ¿no? En ese entonces. Defenderé, cabrón, y a veces de haber unas notitas buenas. Empezaba con el sax dándole durísimo, y llegó un punto, güey, dije, no, güey, o sea, sí, podré tocar más o menos, defenderme la chingada, pero no voy a ser el más chingón de México, seguro que no. Y si lo fuera, ¿de qué viviría yo? De tocar con Luis, mi, cabrón, o Lucerito, híjole, no, no es eso lo que quiero, y hay que ser realistas, cabrón, no sabes sus limitaciones, ¿me entiendes? Y en ese momento dije, no, tengo que aprender, ya no, tengo que aprender armonía, tengo que aprender, ¿no? Porque eso me abre todo a un horizonte de componer rolas, de arreglar cuerdas, de arreglar pitos, este, de vender inglés, de, ¿no? Y me empecé a meter por ese lado, cabrón. Sí, o sea, es que el piano te abría toda la posibilidad a ti. Una señora que tenía su negocio en la calle de Chihuahua, me rentaba un piano de palo, cabrón. Sí, güey, sí, entonces, este, ya no me acuerdo, no sé, 500 baros, mil baros al mes, no sé. Entonces, sí, señora, sí, firmamos un contrato, la chingada, llegó la, llegó la mudanza, güey. ¿Dónde vas, señor? Aquí en el cuarto punk. Mi piano de cola, entonces la señora yo le pagaba mes con mes la renta del piano. Sí, 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 muy loco. Entonces, ahí empecé. ¿Y te dijeron de que te llevaste ese cuche mueble, eso te dio a tu casa, oye? No, pues ella, tenía ese servicio, era parte del servicio, cabrón. Pero tus jefes, ¿qué te dijeron, Diego, de que te llevaste esa madresota a tu casa? No, pues bueno, ahí está, no, no, sí hubo, ahí hubo acuerdo, porque esto es después de que regreso de los, de casa de los Tucent. Ah, ok. Y, y ahí regresé con mis jefes, pero pagando la renta. Entonces, eso, ya me daba ciertos derechos. Pero básicamente fue así, y después me empecé a interesar en, en aprender a leer y escribir, ¿me entiendes? Porque necesitaba, y yo hacía, hacía, hice muchas películas, mucha música, muchas pelis. Y ahí, pues, yo me iba con, con cinco músicos, cabrón, al estudio. Tenía el estudio rentado cinco días, un estudio me costaba una nota de más, porque no podías grabar nada en ningún formato en ese momento, más que rentando un estudio de grabación, ¿me entiendes? No había nada, no, a ver, o sea, ahorita que un piche celular te puede mezclar rolas, en ese momento no había nada. Entonces, tenía yo que meterme con cinco músicos, un tecladero, un bataco, un bajista, un guillidero, y decirles, a ver, en esta parte están en, que se han echándose unas chelas mientras deciden cómo van a atacar al malo, los hermanos Armada. Entonces, una cumbia, pacachón, timpo, pacachón, chinchón, chingano, ok, perfecto, ya quedó la cumbia. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer, en esta parte es una corretiza, entonces vamos a hacer como un free jazz, así más prendidón, y este, ¿no? Tiene que durar esto, en este tempo. Así hacías la música de la película. No la veías, lo hacías, yo me llevaba una moviola y marcaba los tiempos, marcaba un beat que yo sentía que podía jalar bien con la edición. Me iba al estudio con esta gente, me cerraba tres días a hacer no sé cuántas, no sé cuántas, este, tomas, y este, y así hacías la música. Era chido, era poca madre, mucho menos solitario que lo que es ahora, ¿no? Sí, ahorita tú en tu estudio, con tus softwares, tu, tus VSTs, y vámonos. Entonces, bueno, ya aprendí un poco a escribir, ¿no? Poder hacer arreglos, y este. Hicí mucho tiempo hice música para cine, un chorro, man, un chorro, un chorro de pelis, no sé si, veinte largos, fácil, tengo que tener por ahí, y este. Y después, después, bueno, pues, ok, empezó la onda de Caifanes, cabrón, nos conocimos a un y yo, y oye, güey, no sé qué, y bueno, pues. Oye, Diego, y obviamente, todos te ubican por Caifanes, pero, antes de Caifanes, bueno, de las insólitas, ¿tuviste otras bandas? Sí, bueno, estaba Palmera. ¿Palmera? Con, con, con Fernando Toussaint, ahí ganamos el Festi, el primer, no sé cuál concurso de rock del Chopo, ganamos. Órale. Y era una banda de jazz, ¿no? Después, Isla, con Gerardo Batis, grabamos discos, anduvimos de gira en este, era una banda de jazz latino, tenemos tres saxos, dos percusionistas, un bajo, y tecla. ¿Tú tocas el sax ahí? Sí. Sí. Ok. Y este, y una, algunas cosas de piano, pero un poquito. Y con esa, con esa banda puta, giramos en Europa, poquitas meses, cabrón, un ratote. Luego, también, este, con una chava, hacíamos una misa latinoamericana en Alemania, cabrón. Yo tocaba viguela y este, viguela, flauta, no sé qué más, todos vestidos de mariachis, en iglesias, en Alemania. ¡Muy ching! El padre nuestro, en la chingada, y el Ave María, pero acá musicalizadito. Sí, ese estuvo, esta fue una buena gira. Y, o sea, te daba chance el padre de las iglesias. No, 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 esto era, esto era un espectáculo, era todo un espectáculo. Ah, ok. O sea, ella era mexicana, se llamaba Olivia Molina, por ahí está, por ahí está una presentación que hicimos una vez en la ópera de Francisca, imagínate, con esa banda, y este, por ahí está en YouTube, hace poco me la mandaron. Y bueno, pues esa, chamba, chamba. Después empezó lo de las pelis, toqué con Son de Merengue también, varios años, un par de años, dos, tres años, este, con Gerardo. Y básicamente eran bandas de jazz y tal, ¿no? Lo último, justo, justo antes de Caifanes fue, fue lo de, lo de Son de Merengue, y después me dediqué a ser más bien chamba de estudio. Oye, Diego, ¿cómo reaccionaron tus jefes al hecho de que dijiste, me voy a dedicar a la música? Mi jefe quería que yo estudiara en el conservatorio. Ok. Y yo estaba peleando, no, no, chido, güey, chido, porque estaba apoyando. No, cabrón, aquí nomás que me chingas, ¿no? O sea, no, no, pero es que esos güeyes no saben, no saben improvisar, yo quiero tocar jazz. No quiero saber improvisar. Y estos güeyes dependen del papel, ¿no? Todo dijo, pues, güey, aquí si quieres, me chingas en el conservatorio. O te metes al conservatorio y yo te pago todo, o te consigo una chamba de cajero en Montgomery. Le dije, pues, ninguna de las dos, y vas a ver cómo por mi camino también puedo llegar. Y me fui con los centros en ese momento. Después, como a los tres años, ellos se van a trabajar con Polanca. Ah, es cuando se van a LA, ¿no? Y se queda la casa sola, cabrón, digo, entonces ya me voy yo de regreso a casa de mis jefes, pero ya pagando la renta, entonces ya como inquilino, ya tienes otros derechos, ¿no? Oye, Diego, y ¿cómo conoces a Saúl Hernández? Yo ya estaba mucho con Gerardo, porque además de la, además de con Gerardo Batis, que teníamos esta banda que se llamaba Isla, este, y él le rentaba, a Saúl le rentaba unos, un PA, unas bocinas que eran unas boce que podías cargar así por los lados, un PA como portable, que Gerardo se lo rentaba a Saúl. Entonces yo alguna vez, un par de veces lo vi, lo vi llegar ahí a recoger el equipo, y dije, pues este güey, ¿quién es? Ah, no, pues es un chavo, ven, ah, hola, lechido, hola, hola, y ya. Y una vez, en el bar nueve, que era un bar que había en la zona rosa, que era un bar gay, pero los jueves era buga, entonces, este, ahí estábamos. Y yo venía con una chava, y él iba con otra chava, y ellas dos se conocían bastante bien, se empezaron ellas a platicar. Oye, güey, yo te he visto ahí en casa de Gerardo, ah, sí, no sé qué, pues yo toco teclado, ah, lechido, güey, tú estás queriendo armar una banda, que no sé qué, te cae, no, pues ahí tengo yo un chinte, güey. No, mames, te cae, sí, güey, pues vamos a juntarlo, ¿cómo ves? Ah, pues órale, cabrón. Me llevé mi cinte ahí, empezamos a, en un cuartito de azotea donde vivían. Estábamos más o menos cercanos, además de, 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 de locación, pues. Él estaba ahí por el parque hundido, yo estaba, pues, en la del valle, entonces, pues empezamos, empezamos a juntar las rolas, luego apareció un güey que trabajaba en un estudio de los Yonix, Yonix, debe haber sido, ya no sé, Yonix, que consiguió que nos lo dieran de, pues, haz de cuenta, de doce de la noche a siete de la mañana, que nadie usaba el equipo, en ese, en ese ratito podíamos. Entonces, ahí nos fuimos y grabamos los famosos demos, esos, ¿no? Lo que es, mátenme, mátenme, será por eso, amanece, y nada. ¿En qué año fue eso, más o menos, Diego? Ochenta y seis, yo creo. Órale. Ochenta y cinco, ochenta y seis, y nos queríamos ir a España. Entonces, inclusive, fuimos a transportación marítima mexicana que te daban ride, güey. Si tú, o sea, si tú te ibas chambeando, ibas haciendo cosas, te daban aventura. Entonces, este, fuimos, inclusive, a ver cómo estaba la onda. Ya no progresó eso porque las, de repente, los demos se colaron y empezaron a sonar en la radio, cabrón. Dijimos, guau, cabrón, no mames, una vez íbamos en el coche, esas aburillas famosas, esa man, llevamos, casi chocamos, empezó a sonar, este, mátenme, porque me muero. En la versión del demo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues, así, no manches, entonces luego ahí a Sabo compromete una tocada en Rotitlán, entonces, puta, pues ahora hay que ensayar, cabrón, y montar más rolas, porque tenemos que llenar una hora de tocada, ¿no? Y bueno, pues de ahí. Y de ahí ya eran caifanes o eran las insólitas. No, éramos caifanes, ya. O sea, yo eché unos palomazos con las insólitas. Este, de Saks, y otros de Tecla, pero muy poquito. No, no, no. Aquí, que los caifas los empezamos a huir. Alfonso no estaba porque estaba peleado con el otro güey, ¿entiendes? Entonces, o sea, estaban, salud, Saúl se estaba saliendo de las insólitas, entonces no quería, ¿no? Sí, o sea. Saúl y armamos el. Alfonso y Alejandro estaban peleados, ¿no? No, no sé, no sé, no sé entre ellos. Saúl no quería hacer cosas con ellos dos. Ah, sí. Con Alfonso y con Alejandro, porque, pues, acababa de terminar de eso, ¿no? Entonces quería hacer esta otra cosa. Entonces, como que éramos él y yo, yo era güey nuevo dentro del panorama. Entonces, empezamos a ver cómo le decía, oye, pues, este chavo, no sé qué, a quién llamamos para grabar la batalla. Pues, este güey, yo tengo un cuate que se llama, ¿no? Que tocaba, yo tocaba con él en diferentes bandas, pues. Este, Juan Carlos Novelo. Y, y hoy, pues, hay un bajista que se llama Sajabo, que estaría chido, no sé qué, entonces, ahí vamos a Sajabo. Y grabamos los dedos. Este, y después, en la primera tocada, vino Alfonso a ver qué pedo. Y ahí la tocó, ahí tocó el, pues, creo que el gato Árseca, que era de, era de ritmo peligroso, el matáculo de ritmo peligroso, o Novelo, ya no me acuerdo quién no es justos. Todavía estaba Santiago Ojeda, que es mi primo. Ok. Y después se fue a Cotellita. Y, este, ahí nos vio Alfonso, dijo, güey, no mames, si está chido lo que están haciendo, no sé qué, entonces se incorporó de volar. Y, y esa primera tocada fue en Rocotitlán. Sí, 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 Sajabo, Sajabo, nos embarcó acá. Oye, ¿y en qué momento surge ya la oportunidad de, de entrar a una disquera y hacer el primer disco, que es el homónimo, ¿no? Los firmó. Bueno, después de eso estuvimos tocando como puta. En todos lados, cabrón. En todos lados. Ya como Caifanes, a full. Sí. En Tutti Frutti, en el nuevo, o sea, donde chingados se pudiera, sobre todo en México, porque no teníamos las, no teníamos, de repente nos arrancamos en una combi a Monterrey, puta, hacer una tocada, ¿me entiendes? Pero no teníamos como la infraestructura, teníamos nuestros coches y pues un par de amplificadores y no. donde este, y bueno, en condiciones, yo me acuerdo una vez en el hip 70, cabrón. Era, era, este, un lugar que había sobre insurgentes, donde vivían vinilos y la chingada. Lo poco que te podías enterar de la música en es, estaba ahí en el Rolling Stone, que era una, un periódico, cabrón, la piedra romántica. Y ahí leías de las bandas y la chingada. O sea, estábamos tocando ahí y este, se nos, o sea, llegó una descarga y des, que madreó todo. Entonces nos quedaba la bataca, que sonaba acústica, el sax, que sonaba acústico, y esa bola en la voz. Y pues ahí los otros tres, cabrón, ahí, los demás no podían sonar, no había, entonces sacábamos, nos echamos unas rolas, pues ahí, cabrón, este velas cantaba, y nosotros nos acompañábamos, ahí como podíamos, con puro sax y bataca, ¿no? Entonces lo lograbamos. Sacar, oye, no manches, ¿no? Pues sí, 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 le seguimos como pudimos, cabrón, le seguimos como pudimos, no, varias veces, varias de esas, y este, pero sí, después nos firmó, nos firmó Sony, primero. El Caifanes, ¿no? El Caifanes, ¿no? El primer disco. Ya no sé dónde está el... No, 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 ni siquiera, no tenemos disco, cabrón. No sé dónde está ese cuadro. Es el cuadro con la carta de retiro, en donde nos dicen que nuestros servicios no... No manches. Sí, güey, no sé dónde está. Déjame te la consigo, te mando una foto. Ah, estaría buenísimo. Trajeron un par de expertos de... en rock, uno de España y otro de Chile. Para que nos oyeran y opinaran si éramos un artista apropiado para la compañía. Y de ahí viene esta famosa onda de que parecen putos y nosotros queremos vender discos, no ataúdes. Entonces, bueno, pues, ahí quedó. Nos dieron la carta de retiro y nos firmó BMG. Después vino Oscar López, que en paz descanse, le acaba de morir hace un poquito. Este, nos firmó y, bueno, ya empezamos todo otro camino, ¿no? Y cómo fue el proceso de hacer el primer disco, ¿cómo fue? Pues no sabemos, teníamos idea nosotros. Yo tenía idea de estudios y eso, pero bueno, hacer un disco ya con esa responsabilidad y tener... Chido, chido. La verdad que yo siento que Cachorro hizo, pudo condensar muy bien el trabajo. Oigan, pues, por detalles de que nos hemos explayado mucho, Diego y yo, lo cual, Diego, querido, te agradezco, cabrón, porque hemos tocado temas bien chingones, desde temas espirituales, pero Diego ahorita tiene que irse, pero les prometemos, y Diego aquí se compromete, a que vamos a tener una segunda parte, mi querido Diego, muchísimas gracias. Ya está, cabrón. Por tu tiempo estuvo cabroncísima esta primera parte, pero la segunda va a estar aún más perra, estoy seguro. Qué chingón, qué chingón, pues, muchas gracias, maestro, gracias, gracias por el espacio y este... Y en la medida de que pueda yo compartir un poquito de mi experiencia y que pueda ayudar a más gente, pues, feliz de la vida que nos faltaría, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar un poco de, de qué, de qué se puede recomendar o qué se puede hablar del proceso creativo y de, de todo esto, ahí apúntatelo para la segunda parte, que te prometo que lo haremos muy pronto. Que estoy seguro, Diego, que, que, que te va a ayudar ahorita en la almohada recordar temas que vas a poder hablar en la segunda parte. Claro, claro. Bueno, y vete de tú también a ver qué nos falta, que se te ocurra por ahí, que es una segunda parte bien, con, con buena carnita. Órale. De huevísimos, Diego. Te mando un abrazo, hermano. Abrazo, carnal, estamos en contacto. De huevísimos, Diego, que, 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 que. De huevísimos, Diego.